de pesos por mes. ¿Cuándo compran las cámaras de seguridad? ¿Quién se quedó con el dinero? Miguel, el miércoles pasado, Provincia de Buenos Aires le transfirió a las empresas de nuevo 190 millones de pesos. Por mes, la provincia les transfiere estos 190 millones, les va a seguir enviando 190 millones de pesos por mes. Y las empresas ahora tienen que empezar a cumplir. El balance de la inversión que tenían que hacer es malísimo. Solo usaron menos del 25% de todo el dinero que se les dio. Menos del 25% por los 2.690 millones de pesos que ya les dieron a las empresas. Hoy solamente, según el control que se está ejerciendo, hay 800 cámaras nada más que tienen chips, hay otras mil cámaras en algunos colectivos que están las cámaras de seguridad, pero no tienen el chip de la transmisión en vivo, que es fundamental porque la cámara sin ese chip para transmitir en vivo y para prevenir los hechos, no sirve. Y ahora, ¿cuál es la situación de las empresas? En el mercado hay 1.500 cámaras de seguridad que están disponibles para ser compradas. Las empresas tienen que comprar estas cámaras. Y además, por si esto fuera poco, el 23 de este mes van a existir en el mercado más cámaras de seguridad. Depende de los empresarios que tienen este dinero empezar a comprar las cámaras de seguridad con chips. ¿Por qué no las compran? ¿Ustedes negocian con ellos? ¿Se sientan con el dueño o con el representante de ese dueño y dicen, che, las cámaras de seguridad? ¿Qué les dicen? A nosotros, en el 2020, nos dijeron que era por la pandemia, que los insumos eran importados. Alejo Supli nos dijo eso en la cara. El otro día, cuando se sacaron al ministro Berni, quedó Don Ofrio. Hablé con Don Ofrio personalmente, que me dio la tarjeta. Y hablamos de las cámaras y de la regulación. Me dijo, yo le transferí, él me decía que le había transferido fondos. Y le digo, ¿y quién es el ente que regula eso, hermano? Le digo, porque nosotros seguimos poniendo la cara, seguimos poniendo el cuerpo de algo. Nosotros, con la muerte de nuestros compañeros, habíamos sentado en esa mesa de diálogo. Nos prometieron que no iban a pasar la BTV, ninguno de los colectivos que no tuviera la cámara a principios del 2022. Estamos en el 2023 con otro compañero muerto y las cámaras no aparecieron. Los 2.690 millones de pesos que nombra él no aparecen. Los 190 millones de pesos que le transfieren mensualmente no aparecen. Y las cámaras de seguridad no aparecen. Nosotros seguimos trabajando sin cámaras de seguridad, que sí sabemos y tenemos muy claro que no es la solución, pero sí es una de las medidas que puede complementar a lo que hace nuestra vida cotidiana. Ahora, los responsables de colocar las cámaras, si bien son el parque, de todo el parque automotor, son las empresas, hay quienes tienen la responsabilidad, pero también hay alguien que tiene que regular, o sea, ¿dónde están? 290 millones de pesos de los argentinos y las argentinas que se va de algún lugar y no se pone en lo que nosotros hoy tenemos como una situación trágica. No, y además es una medida urgente. Es para ayer, no es para hoy. Es para ayer. Es del 2018 cuando mataron a Cristian Alcará, es del 2020 cuando mataron a Pablo Flores, es de hace dos meses cuando mataron a Riento, es de hoy que le gatillaron a un compañero hace... Y es de él, tu compañero, que dice la derecha también. Así que a la mañana, es de Diego, es de mi familia, es de todo. Bien, Cristian, ¿por qué? ¿Cómo hay que hacer para decir, bueno, usted que es el responsable de esta empresa, tiene 190 millones de pesos para las cámaras y no las pone? ¿Qué hay que hacer, Cristian? Mirá, es evidente que hay connivencia del gobierno que no cumple con la función que tiene que cumplir, en el sentido de que si esa es la medida que se comprometió, la tiene que hacer. Y yo insisto con la otra medida que me han transmitido muchos compañeros choferes, el problema de las cabinas, ¿no? Porque a él, si estaba la cabina, no le hubiesen podido apuntar, eso es así. Y a Daniel no le hubiesen podido pegar el tiro. Y a otros compañeros no le hubiesen podido agredir. Entonces, las cabinas que existen en varios países, como forma generalizada de protección de los choferes, tienen que aplicarse en forma urgente, perentoria. Insisto, esto no resuelve todos los problemas. Pero para la protección del que está manejando, del que está trabajando, que no tiene por qué tener un riesgo adicional al trabajo que desempeña, la cabina puede cumplir una función muy relevante. Y esto lo saben las empresas y lo sabe el Ministerio de Seguridad, de provincia y de nación. Entonces, tienen que hacer cargo, porque si no, tenemos la muerte, todo el mundo lo discute, se debate en la televisión, está el tema, se hace el paro, está todo el debate y cuando pasa, nuevamente las situaciones son iguales. Lo que él describía, nos prometieron en el 2020, en el 2021, en el 2022, en el 2023... 2018, ya decía. ¿Hasta cuándo? Nos prometieron todo esto. Y yo insisto, porque lo que estoy señalando no es nada estrafalario ni del otro mundo. Es una cabina que proteja al chofer de cualquier posibilidad de ejercicio de violencia en contra de él. Bien, ahora es un riesgo y los choferes dicen, nosotros a partir de ahora no vamos a ingresar a un determinado lugar por el riesgo. En ese lugar está Le Pueblas. Dale, dale. Carlos, recién pasamos... Primero mi respeto a los choferes, porque recién donde le gatillaron a su compañero, la verdad que me iba a quedar esperando a que me den aire y no me dio seguridad quedarme parado con el auto ahí. Sinceramente. Lo tengo que decir porque íbamos a quedarnos parados ahí esperando que me den aire y decirte, mirá, Carlos, este es el lugar, ¿dónde pasó? Sí, sí, sí. Y nos miramos con Rolo y dijimos, Rolo, vamos a seguir porque en verdad no están nada las condiciones. Afirmó lo de los soldaditos. Claro. Parados ahí, gente paqueándose, gente drogándose. Se nos acercaron un par al auto y tuvimos que tomar la determinación de seguir. Así que, sinceramente, es un lugar donde yo, mirá, a esta hora no lo transitaría menos entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, Carlos. Y ellos, ustedes no lo van a transitar en ese lugar desde las 4 de la mañana cuando arranca el servicio hasta las... De las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. O sea, de las 10 de la noche. Hasta las 7 de la mañana. Claro. ¿Cuándo termina el servicio? ¿A las 10? Sí, no, tenemos servicio que termina en 12, 12 menos cuarto de la noche. O sea, que de 10 a 12 ya no hay más. No va a haber. Y después los que salen de madrugada que arrancan a las 4 de la mañana, de 4 a 7 no va a haber colectivo en ese lugar. O sea, hacen la mitad o tres cuartos del recorrido. Tres cuartos del recorrido. Tres cuartos del recorrido. El cuarto, ese pedazo ya no lo hacen. Y es donde sube la mayoría de la gente también trabajadora que sale perjudicado en esto. Claro, porque es eso. El hijo de este señor que entrevistó a Ale se toma el colectivo para ir a ver a la mamá. Lo toma constantemente, 14 años. Y ustedes a lo mejor tienen que decidir no subirlo. Sí, no, miles de personas viajan diariamente. Ahora, vamos a recalcar de vuelta que la responsabilidad no es nuestra, sino de quienes no funcionaron cuando tenían que funcionar, de quienes no, de quienes no dicen que hicieron con los 2.690 millones de pesos, el ministro de Seguridad, el ministro de Transporte. O sea, la responsabilidad que hoy nosotros tengamos que recortar el recorrido como medida de fuerza y como medida preventoria es de los funcionarios que tendrían que haber hecho algo cuando no lo hicieron. ¿Cuánto tiempo creen que van a recordar ese recorrido? ¿Depende de que les den alguna solución? ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros vamos a mantener esta medida hasta tanto no tengamos la respuesta necesaria de parte de las cámaras empresariales, de parte del Ministerio de Seguridad y de parte del Ministerio de Transporte. Una de esas respuestas es esto, Miguel. Esta es la cabina que están exigiendo los choferes. Esta es la cabina. O sea, con esta cabina es todo esto. Con esta cabina hasta acá, toda esta cabina es la protección de ustedes, de un chofer. Ahora, también tiene que ver con los pasajeros. Entonces, los pasajeros, el tema de los gendarmes tiene que ver con los pasajeros. porque si tiene la cabina y tiene la cámara, la cámara generalmente ¿dónde la ponen? Arriba de... Hay cuatro cámaras. Cuatro cámaras. Hay una sobre el chofer, una en el medio y dos laterales, dos traseras. Dos traseras. No, y una que va hacia adelante. O sea, una hacia el exterior, una al chofer y dos atrás. Son cuatro cámaras de seguridad por colectivo. Cuatro o tres, sí. Cuatro o tres cámaras. Por cada ómnibus cuatro cámaras. Y ustedes lo que exigen o lo que piden porque la plata se la dio el gobierno de la provincia a los empresarios 190 millones de pesos es esto. Esta es la cabina que están pidiendo. Ahí lo estamos viendo. Piden eso. Ahora, esas cabinas se supone que son blindadas, ¿no? Pero lo que es la parte del parabrisa, ¿está blindado también? No, no, el parabrisa no. Igual esas cabinas creo que tampoco son blindadas. Obviamente sería buenísimo que haya cabina blindada. O sea, las cabinas es uno de los puntos. Nosotros llevamos a una serie como 16 puntos cuando se los llevamos al ministro, a los ministros, al ministro de transporte y al ministro de seguridad Sergio Berni. Estaba la cabina, estaban las cámaras de seguridad, había un botón antipánico para nosotros, un botón antipánico para los pasajeros. Había, obviamente, operativos espontáneos. Pero para nosotros el conjunto de todas esas acciones son las que pueden llevar a prevenir obviamente algo que como bien describe Castillo es una problemática que no tiene que ver solamente con la fuerza de seguridad ni se resuelve con la fuerza de seguridad sino con un proceso social que realmente Pero esto colabora para evitar. Obviamente, esto es lo que necesitamos urgente junto con las cámaras y junto con lo que nos prometieron hace varios años. Esto es prevención. Hay una información de último momento. Dale, vamos. Vamos.